No crees que ya has interferido bastante en su vida Yo solo quería que fuera feliz Y ahora puede serlo Mírate solo Por fin encontró al príncipe de sus sueños Pero mírame Mira lo que yo hice por ella Es hora de que dejes de vivir en un cuento de hadas Ella es una princesa Y tú eres un ogro Eso es algo que ninguna pócima podrá cambiar nunca Pero yo la amo Si en verdad la amas Déjala ir Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video